Y en el día de hoy te voy a enseñar cómo hacerte este maquillaje sumamente sencillo, rápido. Ahí yo tengo las cejas diferentes. Se supone que están hermanas mellizas, pero son primas. Bueno, ¡ah! Un espejito que se me acabó de romper, pero... ¿Por qué la cámara está tan borrosa? ¡Oh! ¡Come on! Tengo que subir video hoy. ¡Cámara! ¡Cámara! Viajando y aprendiendo. Canal de viajes para chicas. Si eres nuevo en este canal, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte este y otros videos de este canal para tener la oportunidad de ganarte 500 dólares. Mientras más compartas, más oportunidades tienes de ganar. Mira este video hasta el final para que veas cómo puedes ganar. Por ahora, abróchate el cinturón que vamos a despegar. ¡Hola aventureras! Yo soy Yelanco y bienvenida a otro episodio de Viajando y Aprendiendo. Y como les prometí la semana pasada, todos los miércoles aquí en el canal van a ser miércoles de belleza para viajeras. Y en el día de hoy te voy a enseñar cómo hacerte este maquillaje sumamente sencillo, rápido para tus viajes. Y así que no tengas que gastar tanto tiempo cuando estás en el hotel preparándote y arreglándote, sino más explorando la ciudad a la que estás visitando. Si te gustó este video, recuerda suscribirte al canal si aún no eres parte de esta familia aventurera. Dale manitas arriba y comentar en la parte de abajo cuál fue tu parte favorita, al igual que compartir este video. Porque como te conté la semana pasada, estamos haciendo ahorita el concurso de la Super Aventurera 2018. Hasta el momento tenemos a tres chicas que se han dado la tarea de compartir casi todos los videos de este canal. En posición número 3 está Laura Lorena Viveros. En posición número 2 Ruth H.G. Franco. Y la chica que más ha compartido los videos de este canal hasta el momento y está en la posición número 1 y está en posición a ser la aventurera 2018 es Rosa María. Gracias Rosa por compartir los videos de este canal hasta el momento vas ganando. Ya sabes que tienes que seguir compartiendo todos los videos ya que cuando se termine el concurso es cuando yo voy a mirar cuál de las aventureras fue la que más compartió los videos de este canal de YouTube a su cuenta de Facebook y me haya etiquetado. También recuerda que tienes que estar suscrita aquí al canal en YouTube y también estar suscrita al boletín visitando Viajando y Aprendiendo barra lista PIP. Y bueno, ya está buena de hablar tanto. Vamos a empezar con el maquillaje. Así que vamos a comenzar. Aquí tengo conmigo mi bolsita de maquillaje. Estos son usualmente todos los maquillajes que siempre me llevo conmigo a los viajes. Como pueden ver es bastante pequeñita comparado como otras chicas tienen su bolsita de maquillaje. Y la razón es que cuando yo voy de viaje usualmente siempre viajo con maleta de mano. Entonces no tengo tanto espacio como para gastarlo en maquillaje. Y me llevo lo básico y lo que vaya realmente a utilizar. Si quieres ver exactamente lo que traigo en mi bolsita de maquillaje puedes visitar la parte de abajo en la descripción donde te voy a poner el video que hice con ¿Qué hay en mi bolsita de maquillaje? Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a comenzar diciendo que usualmente cuando yo estoy de viaje no quiero gastar mucho tiempo ni maquillándome, ni arreglándome, ni peinándome, ni combinando ropa, ni nada por el estilo porque quiero estar en el lugar explorando lo más que pueda. Como solamente estoy en los lugares solamente por unos días le quiero sacar el mayor provecho cada, cada segundito. Entonces por eso quise hacer un video en donde yo enseño mi rutina de maquillaje que es súper rápida, súper sencilla. Y vamos a empezar. La primera que me pongo cuando me voy a empezar a maquillar es una cremita de protector solar. Actualmente yo utilizo la Cetaphil hidratante. Esta la comencé a utilizar alrededor de un mes cuando estaba en México y se me acabó mi protector solar. Y la chica de la farmacia me recomendó esta. Hasta el momento de verdad me gusta mucho. Entonces la forma en que me aplico la loción es que me lo doy con toquecitos hacia arriba para saber las arrugas. Y aquí, al ladito de mí, tengo un espejo donde voy a mirar todo el proceso porque tampoco es un maquillaje así, ¿no? Luego de eso lo que me voy a poner es este Instant Pore Eraser de Maybelline. Esto lo pongo en realidad porque he visto a todas las fashion bloggers y gurus de maquillar poniéndose esto como base pero la verdad no me gusta mucho la sensación que me deja en la piel. Y este es uno de los que tiene mejor reseña de productos de farmacias que sean buenos y que se puede utilizar como base para el maquillaje pero la verdad no sé si lo volvería a comprar. En realidad no creo que lo volvería a comprar. Como que no me dejó como ¡wow! Bueno, luego de que ya tengo este tipo de protección en la cara es realmente lo que hago. Es como una bandita que esta es... A ver, ¿dónde la dejé? ¡Ya me la dejé! ¡Ya me la dejé! Esa es la bandita que yo utilizo para hacer ejercicios y esto es para que no se me vaya a pintar todo el cabello. El siguiente paso que yo hago es que me pongo la base. Dependiendo de qué tan natural quiero que se vea el maquillaje decido si me voy a hacer la base con esta brochita o si la voy a hacer con esponja. Entonces, si quiero que se vea como que la piel se vea mucho más lista, más definida, la hago con la brocha y si quiero que se vea más natural, la hago con la esponja. También si quiero hacerlo más rápido, la hago con la esponja y si tengo un poquito más de tiempo, como unos dos minutos adicionales, pues la hago con esta de acá. Para este tutorial la voy a usar con la brochita. Entonces, lo que hago es que me la pongo así, en las cuatro zonas de la cara y luego, rápido, porque tengo que irme a explorar. La pongo por toda la cara, de esta forma. Cuando vayan de viaje, tienen que saber más o menos el clima. Por ejemplo, si van a un lugar que es muy caliente o van a estar mucho tiempo expuesto al sol, lo más normal es que te vas a oscurecer. Entonces, trata de llevar la base, que sea una base más oscura, un poquito más oscura, tu tono de piel, para que así, por ejemplo, si fuiste a unas vacaciones en la playa y traes tu base usualmente en tu color natural, te vas a ver acá demasiado clara y el cuerpo demasiado oscuro. Bueno, luego de que ya termino de ponerme la base con la brochita, lo que hago es que tomo la esponja y me hago como así. Me muevo las orillas. Y eso es solamente para que el maquillaje se vea un poquito más natural. No le hago así, como... Porque cuando le haces así, lo que estás haciendo es que estás retirando lo que te pusiste. Entonces, es solamente como toquecitos. Y cuidado cuando le hagan toquecitos debajo de los ojos, porque después salen las arrugas. Bueno. ¡Ah! Ok. ¿Por qué no soy el youtuber de maquillaje? Porque hago un regreso. Bueno, luego que ya tengo la base, lo que hago es que busco un polvo. Yo utilizo el de Bobbi Brown. Mi color es golden orange. Entonces, le hago así. Para esto, tomo esta brocha, que es de Elf. O sea, todo lo mío acá es maquillaje de farmacia. Porque, bueno, la verdad, no soy mucho de gastar en maquillajes caros, porque prefiero guardar ese dinero para viajar. Bueno, le hago así. Tomo un poquito de polvo, y luego le hago así, para retirar un poquito del exceso. Y me hago como así, me doy tocaditas. Y me doy tocaditas. Y luego, me doy así rapidito. Esto es para que le quito un poquito el brillo a la base. Luego de que ya me pongo el polvo, lo que sigue es el concealer. Para el concealer, yo utilizo este, que es de Maybelline. Instant Age Rewinder. Eraser Dark Circle, se llama. Y el color que yo utilizo, se llama Sandal. Y lo que me gusta de esto, es que se ve muy natural, y además de que tiene acá como una brochita, que no necesito llevar conmigo otra brocha adicional. Hago así. Y también de este lado. Y esto es para cubrirme las ojeras. Entonces me pongo acá debajo. También me pongo un poquito en el nariz. Entonces luego de que ya la tengo así puesta, utilizo la misma brochita, pero ya sin poner más concealer. Sino solamente utilizando la brocha para difuminar todo lo que me he puesto acá en la cara. Y la hago así como de ladito. Y utilizo mis dedos. Cuando utilizo mis dedos, solamente utilizo estos dos deditos. Y me hago así. Y así como que le hago un poquito de blend para que todo se vea uniforme en la cara. Entonces luego de que ya tengo el concealer puesto. Es que me lo voy a hacer el contour a lo que es el área de la nariz, el área de acá, el área de acá también. Yo para eso utilizo la marca Wet n Wild. Se llama Mega Glow Contouring Palette Contour. Y esta no le veo color por ningún lado, pero esta es la que yo utilizo. Entonces tomo esta brochita que tiene como un ángulo así como dobladito. Y le hago así. Y luego le quito el exceso de este lado. Y con mucho cuidado, bueno en realidad ni tanto, pero me le hago así esta área de la nariz para que la nariz se vea un poquito más fina. Y me pongo un poquito más de acá. Este es con el color más oscuro. Al igual también hago así. Y me la pongo en esta área de acá. Hago así. ¡Qué bonita! Nos vemos las mujeres poniendo los maquillajes. Entonces así. Y luego para esta área de acá para resaltarle un poquito más. Y a veces también me pongo acá un poquito en la frente para que la frente no se me vea tan pronunciada. Y me difumino. Muy bien. ¿Por qué no quieres tener como una raya negra y toda...? Entonces, en realidad, este maquillaje yo me calculé el otro día. ¿En cuántos minutos me lo hago? Me lo hago en seis minutos. Esto toma un poquito más de tiempo y el video se va un poquito más largo. Obviamente, porque estoy parando y estoy explicando lo que estoy haciendo. Pero si fuera yo maquillándome continuo sin tener que explicarle lo que estoy haciendo, pues en realidad me tomas seis minutos hacerme este maquillaje. Bueno, luego de que ya tengo la parte del contour, lo que sigue es hacer el baking con la misma paleta. Entonces, el baking lo que es es ponerte maquillaje más claro en el área de las ojeras. Entonces, hago así. Y eso lo que ayuda es que cuando me pongo las sombras, si cae un exceso de sombra acá, cuando me retire todo este exceso de blanco, pues no me va a quedar la piel manchada por la sombra. Y ahora sí, vamos a pasar al área de los ojos. Entonces, hay dos formas con las que yo me hago la sombra. Uno es utilizando esta pequeña paletita de sombras que compré sin marca porque creo que la compré en un lugar baratito, en uno de mis viajes. Entonces, tiene tres colores. ¡Ah! Se me ha roto la sombra. Por eso son los colores. Esta sombra usualmente la utilizo solamente de noche porque los colores sí están un poquito fuertes para mi gusto. Usualmente de día lo que hago es que yo utilizo el Glow, el Wet n Wild Mega Glow Highlighter Powder en color 321B. Este es el glow que se utiliza para que la piel se vea más luminosa en esta área de acá. Pero yo igual la utilizo en el área de los ojos como sombra. Entonces, muy rápido. Entonces, me hago así y el color se ve sumamente natural. Parece como si... Como si duró un tiempecito pidiéndome sombra, pero en realidad no. Y utilizo lo que utilicé para hacerme el contour. Lo utilizo para oscurecer esta área de acá. Entonces, tomo el mismo pincel que utilicé para el contour. Lo utilizo para esta área de los ojos. Y miren qué rápido es. Y la verdad, se ve súper natural. Se ve súper bonito. Entonces, luego de que ya tengo maquillado los ojos en menos de un minuto, lo que hago es usualmente que me maquillo las cejas. Porque yo tengo las cejas diferentes. Se supone que están hermanas mellizas, pero son primas. Yo trato de, bueno, maquillármela lo más parecida posible y mirarme siempre de frente. Entonces, esto se hace un poquito complicado. Maquillarte, por ejemplo, cuando tú estás... Por ejemplo, yo me quedo mucho en hostal porque viajo sola y me gusta conocer a otros viajeros. Y cuando estás en hostal, los baños usualmente son compartidos. Bueno, no usualmente. Todos los baños que yo he estado en hostal son compartidos. Entonces, no tienes mucho tiempo para estar. Maquillándote y pensando de que tus cejas estén perfectas. Por eso es que también igual yo recomiendo que lleves contigo en tu bolsita de maquillaje un espejito. Un espejito que se me acabo de romper. Pero ya está. Estaba bien antes de... Ok. Pero este espejito antes se podía parar así. Entonces, yo lo podía poner en cualquier lugar y maquillarme mis cejas tranquila o maquillarme toda la cara. Y teniendo las manos libres, que es muy importante cuando te quieres hacer un maquillaje rápido, me tengo que comprar espejito nuevo. Pero tengo este momento porque estoy en el comfort de mi casa. Entonces, como les decía, trato de que las dos estén muy parecidas. Entonces, me hago una raya debajo, otra acá arriba. Y luego, poquito a poquito, me relleno las cejas. Y luego, en el que ya tengo las cejas más o menos parecidas, lo que sí que es ponerle un poquito de eyeliner. Ahora el que estoy utilizando es el de Wet n Wild Meca Liner. Y la forma en que yo me lo pongo es que comienzo desde el centro y cierro como un poquito los ojos. Y luego conecto de la parte de abajo, la pongo así y conecto, como que conecto la parte de abajo con la parte de arriba para que así como que se vea como un solo ojo y no se vea como la separación del maquillaje de abajo y del maquillaje de arriba. Entonces, hago el delineado primero y luego de que ya tengo la forma que yo quiero es cuando yo relleno la parte de adentro. Esto usualmente me toma menos de 30 segundos hacerlo en ambos lados. Entonces, termino en este lado y luego hago lo mismo de nuestro lado. Y cuando ya tengo ambos delineados en la parte de arriba, tomo este lapicito negro y me lo paso en la parte de abajo suavecito y solamente llego hasta la mitad del ojo, no llego hasta la base porque quiero que el maquillaje se vea natural. Y luego hago lo mismo de este lado. El siguiente paso es la máscara. Yo utilizo la de Maybelline New York Lash Sensational Luminous Full Fan Effect. ¡Qué nombre tan largo! Para aplicarme la máscara, lo que hago es que cierre un poquito los ojos y le doy hacia abajo primero y luego me doy como toquecitos así y ahora hacia arriba. Entonces, igual hago así en la parte de abajo todavía me he quedado con el polvo blanco debajo de los ojos porque ahora es cuando lo voy a retirar. De la forma en que yo lo retiro, usualmente tengo una brochita de este estilo pero ahorita no la encuentro. Así, le voy a utilizar la misma esponjita que utilicé. Solamente utilizo como la parte de abajo siempre para lo blanco y la parte de este lado es la que yo utilizo para la base porque si las mezclas, luego vas a estar poniendo base arriba del polvo y no se va a ver tan bien. Entonces, quito el exceso. Y ahora de último es cuando yo pongo el blush que es este de acá. Este es de la marca Happy Booster y el color es color natural y lo he utilizado tanto que, como pueden ver, ya está casi acabándose. Tomo un poquito del brush, le quito el exceso y sonrío. Y trato de mezclarlo igual también un poquito con el contour que me había hecho este lado. Este lado y un poquito acá en la frente. Listo. Y entonces, de último, siempre me pongo es el pintalabio. Dependiendo de qué voy a hacer ese día, usualmente llevo dos pintalabios en mi cartera. Uno, que usualmente es para el día y si voy a estar de excursión todo el día y sé que no voy a regresar al hotel y me quiero dar como ese cambio de maquillaje de día. A de noche, llevo un pintalabio más fuerte. Bueno, aventurera, espero que este video te sirva de ayuda para hacer tu maquillaje súper rápido, súper sencillo cuando estás de viaje y quieras salir rapidito a explorar la ciudad. Recuerda que si te gustó este video, dale manichas arriba. También en la parte de comentarios pon cuál otro consejito le podría dar a esta aventurera que quiera hacerse un maquillaje súper rápido, súper sencillo para salir a explorar la ciudad en la que está viajando. Bueno, entonces nos vemos en el episodio de mañana que va a ser un video muy, muy, muy personal y será un video donde te voy a contar cómo yo conocí a mis hermanas por Facebook. Un poquito interesante, ¿no? Así que nos vemos mañana. Recuerda, sé diferente. Vive aventuras, paz y amor. Si te gustó este video, dale manitas arriba y compártelo con todas tus amigas viajeras. La aventurera que más videos haya compartido de este canal antes del 30 de diciembre ganará 500 dólares. Recuerda que tienes que etiquetarme en cada publicación. Entra a viajando y aprendiendo.com barra la súper aventurera para que veas cómo puedes participar y leer todas las reglas del concurso. Y si ya compartiste este video, visita la tienda en línea para comprar cositas chulas para tus viajes. Aquí te dejo mis redes sociales y otro video para que sigamos viajando juntos.